En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Lorena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso, y muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga a la hora de solicitar transporte qué prefiere, un taxi o un carro particular con plataformas digitales. Use la etiqueta Opinio90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Caos en la movilidad de Cali. Taxistas bloquearon entradas a la ciudad en rechazo a la ley que se está debatiendo en el Congreso y que busca reglamentar el transporte público a través de plataformas tecnológicas. Mucha atención que en 90 minutos les contaremos qué pasará con la segunda dosis anticovid que tienen pendientes los adultos mayores en el Valle del Cauca. Dos mil cámaras de vigilancia estarán funcionando sin dificultades técnicas a finales de este año en la capital del Valle del Cauca. Y en deportes, en la Copa Suramericana Deportivo Cali, igualó frente al Tolima y quedó eliminado de la primera fase. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Y mucha atención que la ciudad atraviesa en estos momentos por graves problemas de movilidad ante el paro de taxistas que han bloqueado principales vías de la ciudad. Nuestro compañero Carlos Rojas nos tiene toda la información. Carlos, usted se encuentra en este momento en Puerto Rellena. Cuéntenos cómo ha avanzado este paro. En horas de la mañana nuestro compañero Miguel Ángel Palta también estuvo en uno de estos puntos que fue la 14 de Calima. Cuéntanos un poco acerca de toda esta situación y también les tenemos que decir que nuestra compañera Catherine Estacio nos tiene un informe especial de lo que ha sido la movilidad. Catherine, buenas tardes y adelante. Hola Lorena, televidentes, muy buenas tardes. Así es, desde primera hora en 90 minutos a las 7 de la mañana todos los días en nuestras plataformas digitales les hemos estado contando cómo avanza este paro del gremio de taxistas que se han ubicado en por lo menos 9 puntos de la ciudad, entradas y salidas de Cali. A esta hora también adelantan un plan tortuga para llegar hasta el CAM donde se van a reunir con el secretario de movilidad William Vallejo y como lo decía Lorena, Carlos Rojas está atento a esta hora en vivo desde Puerto Rellena donde los taxistas aún siguen realizando algunos bloqueos intermitentes. Carlos, muy buenas tardes y qué está pasando a esta hora en la zona. Catherine, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de 90 minutos. Así como usted bien lo mencionaba, nos encontramos en este momento desde el sector de Puerto Rellena, uno de los tantos puntos de concentración. Desde las 6 de la mañana los taxistas han estado presentes para alzar su voz de protesta y su voz de inconformismo frente a un tema que ya vamos a ampliar con una de las voceras. Podemos ver en este momento cómo todos están reunidos protestando a la par cómo los bloqueos han generado un caos en la movilidad de automotores y también motociclistas. También está presente en este momento la Secretaría de Tránsito a través de los agentes, pero para ampliar esta información del por qué están protestando, en este momento estamos con Pilar Oviedo, una de las voceras. Pilar, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Pilar, cuéntenos la razón, el motivo principal por el cual están protestando el día de hoy. En el día de hoy el gremio de taxistas nos estamos haciendo sentir ante el gobierno porque nos sentimos muy atropellados. Si llegamos a aprobar la ley 003, para nosotros eso es algo que no lo podemos admitir porque detrás de cada taxista hay cuatro personas, tenemos una familia y eso no puede ser un atropello para nosotros. ¿Cuál es el itinerario? Es decir, ¿qué tienen pensado después de estar en los diferentes puntos de concentración? ¿Cómo va a transcurrir el día? El día va a transcurrir que en el transcurso del día vamos a bloquear todas las calles de Cali. Nos vamos a hacer sentir como taxistas, como gremio, porque no estamos de acuerdo de que vengan a las zonas a trabajar los queridos carros que trabajan con aplicaciones. Y nosotros en ese sentido nos sentimos pisoteados. Bueno, Pilar, muchas gracias por su participación, por su opinión, por darnos el contexto acerca de lo que está sucediendo y del por qué o las razones principales de la protesta el día de hoy. Vale aclarar o hay que acotar que en la ciudad de Cali hay un promedio de 16 mil, 17 mil taxistas que están trabajando regularmente. Esta es la información preliminar, el panorama que se está viviendo a esta hora en Puerto Rellena. Hemos estado pendientes en todo el transcurso de la mañana y así lo seguiremos haciendo en el transcurso del día para llevarles a ustedes toda la información. Cate, continúe usted con mucha más información en estudio. Así es, Carlos. Y hay problemas de movilidad grave, sobre todo en el sur, centro y norte de la ciudad. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué están protestando los taxistas? La regulación de las plataformas de transporte es el punto central del paro que se cumple en todo el país. En Cali, durante toda la mañana hubo bloqueos y problemas en la movilidad que persisten a esta hora. En la capital del Valle hay por lo menos 17 mil taxistas habilitados para trabajar. En por lo menos 7 puntos de la ciudad de Cali, los taxistas realizaron un plan tortuga para exigir al gobierno nacional que archive el proyecto 003 que busca reglamentar el uso de plataformas digitales de transporte. Desde la portada al mar, Zameco, Paso del Comercio, la 14 de Calima, la calle 16 con 100 y Puerto Rellena, se reportaron bloqueos esporádicos que afectaron la movilidad en estos lugares. Los taxistas aseguran que el Congreso pretende crear una ley que solo favorece a los particulares con carro. Gente que está trabajando en empresas, que tienen sus prestaciones, sus primas, sus vacaciones, gente que está pensionada y en los ratos libres se haga sus carros particulares a quitarle el sustento diario que nosotros llevamos para la casa. Se calcula que en Cali existen 17 mil taxistas que con la nueva ley entrarían a competir con los carros particulares que usan plataformas digitales. El trabajo se va a mermar, además la competencia leal de estas plataformas, nosotros no ponemos los precios en los municipios, son los alcaldes y estas plataformas trabajan con un 30, con un 40% por debajo. Los taxistas hacen estas cuentas, tienen que invertir 40 millones de pesos por el cupo, 500 mil pesos en la matrícula, en el SOAT otros 500 mil, pagar por la póliza extra contractual un millón de pesos y el carro nuevo 42 millones de pesos. En total aproximadamente deben invertir 84 millones de pesos para poder trabajar. Dicen ellos que mientras un particular invierte 17 millones de pesos por el carro, 500 mil pesos en la matrícula, otros 500 mil pesos en el SOAT y 2 millones de pesos en la póliza, contra todo riesgo para un total de 20 millones de pesos. Por eso los taxistas dicen que no es seguro que un ciudadano se suba a un carro particular teniendo en cuenta que no pagan los mismos seguros que pagan ellos. La invalidez que tienen de ellos en cualquier caso de accidente con su familia no tienen cómo responderle, mientras que nosotros los taxis tenemos cuatro seguros, de los cuatro seguros le podemos garantizar no solamente a él sino a toda su familia de responsabilidades que lo que le pueda pasar en caso de un accidente. Durante toda la mañana los puntos programados permanecieron bloqueados esporádicamente afectando la movilidad en la capital del Valle. Finalizar diciendo que ya está ahora el secretario de movilidad William Vallejo se reúne con líderes taxistas en el CAM para encontrar una salida concertada a estas protestas y bloqueos. Vamos ahora con la segunda noticia más importante del día. La vacunación anticipada y presuntamente irregular de 265 personas menores de 70 años y mayores de 60 aquí en la capital del Valle. Denuncia que ya fue realizada ante los entes de control por parte de la secretaria de salud departamental María Cristina Lesmes. Esto porque las vacunas tenían una destinación específica. Personas mayores de 70 años para primera y segunda dosis. ¿Qué respondió la secretaria de salud de Cali, Mijerlandi Torres, ante esta denuncia? ¿Por qué el error? Aquí están sus declaraciones. Se quería aclarar tres situaciones. Primera, se han vacunado población de 60 a 79 años que corresponde a los ancianatos. Personas que sí están autorizadas desde el Ministerio de Salud para ser vacunadas en primera dosis. Segundo, algunas de las vacunas de las personas que se han mencionado que están en este grupo también ya les correspondía segunda dosis y a aquellas personas que fueron vacunadas durante la primera semana les correspondía la segunda dosis, por lo cual también suma esta cifra. Y una pequeña proporción de población que sí corresponde a un grupo de menos de 70 años vacunados en algunas instituciones de la salud que fueron identificadas en las auditorías que hemos realizado desde la Secretaría de Salud Municipal y que se reportó oportunamente a la Secretaría Departamental de Salud, para lo cual solicitamos un plan de mejoramiento y una respuesta a los gerentes de estas instituciones para que respondan y aclaren por qué la vacunación en este grupo poblacional. Aunque así sí había una autorización del Ministerio de Salud para esta población, estas vacunas no eran para ellos. Por eso estamos conectados en vivo con Ricardo Cobo, exalcalde de Cali. Una de las 265 personas vacunadas. Exalcalde, buenas tardes. ¿Cómo fue el proceso para que usted pudiera acceder a esta vacuna pese a ser menor de 70 años? Buenas tardes. Vi en Twitter el día 20 de marzo a Fabio Larrebondo que informaba que había sido vacunado y que podían ir porque estaban vacunando personas mayores de 60 años. Yo me fui para el estadio, hice la fila, me entregaron un formato, llegué prácticamente de último y luego de un proceso de más de dos horas y media, llegué a concluir con la vacuna. Simplemente me pidieron mi cédula, la EPS y el formato que había llenado con una información básica. Y luego fui vacunado con Cirovac. Fue algo realmente bastante coyuntural debido a la circunstancia. No supe por qué había sucedido esa situación, porque se había presentado. Simplemente fue una información que vi en Twitter. Fui al estadio y me vacunaron. Eso es todo lo que yo puedo agregar respecto a este tema. ¿Conoció usted, exalcalde, en ese momento, otros casos de personas también menores de 70 años que estaban yendo al estadio y las estaban vacunando? Yo me encontré en la fila de acceso a Occidental del estadio. Más de 20 personas conocidas, inclusive del edificio donde yo vivo, amigos de hace muchos años, todos menores de 70 años, de 60, de 61 años, estaban haciendo la fila y se estaban vacunando. Ellos recibieron la misma información que yo recibí. Yo la recibí por un Twitter de Fabio Larraondo. Yo lo llamo y le pregunto al periodista. Me dice, ¿y anda que están vacunando? Si hubo un error, pues ya tienen que mirar qué fue lo que pasó. Pero mire, quiero hacer una aclaración. Me parece importante que en el país se empiecen a entender que el combustible más grande que se está presentando son los menores de 50, de 40, de 30 años. Se debe empezar a buscar la forma de vacunar a esas personas porque en Colombia hoy en día, y concretamente en Cali, hay más de 40 mil jóvenes que están contagiando a personas mayores. Se debe replantear el sistema de vacunación en Colombia como lo está haciendo los Estados Unidos. Hay que mirar si hay las vacunas. Pero si seguimos con este proceso de esta manera, el tema se nos va a complicar bastante. Ojalá se pueda acceder cualquier persona a la vacuna. El que llegue lo vacuna en unas filas para personas de 80 años, de 70 años, otras filas para gente menor. Igual, de todas maneras, pues ya lo vacunaron. Definitivamente no es su culpa. ¿Le programaron cita ya por lo menos para esa segunda dosis de la vacuna? No me han programado. Me debo vacunar el 17 de abril. Obviamente buscaré la forma de vacunarme dentro de ese tiempo. Anotaron en el carnet de vacunación una fecha. No me dijeron quién me iba a llamar ni cómo me iban a llamar. Yo buscaré mi EPS y buscaré la segunda dosis a partir del 17 de abril. Exalcalde Ricardo Cobo, gracias por atender la invitación del noticiero 90 Minutos por esta explicación. Y vamos por ahora a una pausa para comerciales. Y ya regresamos con más noticias a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Ingeniería es en la UAU. Conecta al mundo a través de soluciones tecnológicas. Estudia Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la UAU. Ingeniería es en la UAU. Guarden sus celulares. Lo sabía. Ahora no tienes que sufrir por guardar tu celular. Hemos creado el Celugin para que te sientas cómoda, radiante y sin preocupaciones. Solo hay uno en el mundo, el Celugin de Stop G. Gracias por continuar con nosotros. A propósito del inicio, en Cali, de la vacunación con AstraZeneca. 90 Minutos recorrió algunos de los megacentros de vacunación para observar cómo ha sido la respuesta de los caleños a la llegada del biológico. Debido a algunas dudas generadas acerca de la efectividad de la vacuna de AstraZeneca, hablamos con algunos adultos mayores de Cali que ya fueron vacunados con este biológico. Nos contaron acerca de su experiencia y de sus razones para vacunarse. Que la AstraZeneca, AstraZeneca y que sí, había probabilidades, pero no hasta ahora estoy bien. Y le recomiendo que a todos los ancianos como yo que se inyecten, que a veces las mismas, por findan diferentes aparte, la gente habla mal una cosa y otra. Y eso así no es. Uno tiene que primero sesionarse. Eso ha sido un descubrimiento para que le ha traído mucho beneficio a toda la humanidad. Y en este caso, estamos casi que es una obligación. Voceros de la CES de Oriente y la ERA de Cali hicieron un balance del primer día de vacunación con el biológico de AstraZeneca. La asistencia a los megacentros continúa siendo la misma. Estuvimos más o menos por un promedio de 100 dosis el día de ayer. Se ha movido y de igual forma como se movió con la vacuna Sinovac, los pacientes han acudido al megacentro para su vacunación. Tuvimos afortunadamente un total de aproximadamente 170 personas que asistieron. La nueva vacuna se ha sumado a la vacuna que ya estábamos aplicando, que era la vacuna de Sinovac. Y con eso entonces los caleños siguen confiando en que podríamos tener una vacunación completa para la ciudad. La Agencia Europea de Medicamentos concluyó hoy que los inusuales coágulos de sangre deben incluirse como efectos secundarios muy raros de la vacuna. Y que a los menores de 30 años se les debe ofrecer una vacuna alternativa a la de AstraZeneca si está disponible en su zona. Y ante el desconocimiento de la fecha que llegue un nuevo lote de vacunas de Sinovac para el Valle y especial para Cali, se decidió destinar las dosis disponibles en el momento solo para quienes se les vence la segunda dosis. En cuanto a la preocupación de quienes ya recibieron la primera vacuna de que los 28 días se pasen y no reciban la segunda, nuestro compañero Carlos Rojas habló con un especialista en el tema. Son cerca de 98 mil personas en el Valle a quienes se les vence la segunda dosis y 40 mil biológicos disponibles. Ante un posible retraso en la aplicación de la segunda vacuna, eso nos dijo un experto. Pero eso no sería el motivo para pensar que la inmunidad se va a perder. De manera que yo le daría a las personas que están escuchando que no se preocupen, que tan pronto como lleguen las vacunas el gobierno las va a ofrecer y usted las va a recibir sin pérdida de su inmunidad. Además, derrumbó el mito de la inmunización que adquieren supuestamente aquellas personas que ya tuvieron el virus. Definitivamente me debo vacunar. La pregunta es cuántas vacunas debo recibir, una o dos. Pues mire, hay estudios bellísimos donde demuestran que la persona que ha tenido COVID con una sola dosis aumentan los niveles de anticuerpos en una forma muy importante y protectora. De manera que para la gran mayoría de la población yo diría una sola dosis es suficiente. Según el infectólogo, a pesar de que ya la persona haya recibido la primera dosis, debe mantener todos los cuidados y los protocolos de bioseguridad. No nos faculta a botar el tapabocas, a tener relaciones cercanas, a no lavarnos las manos, a olvidarnos de las medidas generales. No, hasta tanto no tengamos lo que se llama por algunas personas inmunidad de baño. En Cali se recibieron 116.990 dosis, con las cuales se han vacunado hasta el momento 104.317 adultos mayores. Y el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, manifestó que necesitan de manera urgente envíen más vacunas al municipio. Pues a pesar de que a la fecha es el segundo municipio del Valle del Cauca que requiere por lo menos 40.000 biológicos más para este mes. Más de 18.000 dosis se han aplicado en Palmira desde el 25 de febrero que inició el plan de vacunación en el municipio. A la fecha solo cuentan con 7.580 que no alcanzan para las segundas dosis y el resto de la población. Necesitamos por lo menos 40.000 dosis más en este mes de abril para garantizar las segundas dosis y seguir ampliando la vacunación, ojalá a mayores de 65 años. En Palmira estamos listos para continuar avanzando a buen paso con la vacunación contra el COVID-19. Además, el alcalde Óscar Escobar se refirió a las nuevas medidas restrictivas impuestas desde el gobierno nacional, teniendo en cuenta la llegada del tercer pico de la pandemia. Colombia vive momentos muy difíciles con la llegada de la tercera hora del coronavirus y esto ha hecho que el gobierno nacional no se imponga nuevamente toques de queda. Lo que no es lógico es que mientras se toman nuevamente medidas restrictivas no le pongan el freno a la única solución estructural que tiene el COVID-19, que es la vacunación masiva. Y es que la preocupación se acrecenta luego de que desde la gobernación del Valle se decidiera suspender el suministro del biológico Sinovac en primera dosis para buscar garantizar la segunda dosis con el número de vacunas que tienen en bodega. Con éxito avanza el plan de vacunación en Cali. De las 154.742 dosis entregadas a las IPS de la ciudad, ya se han aplicado 140.818 de los biológicos de Pfizer y Sinovac. De todas las vacunas que nos han sido entregadas, el 91% ya ha sido aplicado, lo que nos coloca como ciudad líder en cuanto a la cobertura de vacunación contra COVID. Desde la administración de Puro Corazón insisten a la ciudadanía en mantener todas las medidas de bioseguridad y asistir a la vacunación, ya que es la mejor estrategia para combatir el virus. Que sea responsable y radical en cuanto al uso de tapabocas, en cuanto al lavado de manos. Desde este martes 6 de abril se reactivó la estrategia de vacunación sin barreras para adultos mayores de 70 años en adelante en los megacentros y todas las IPS de la ciudad. Somos Puro Corazón Volcano Así como ellos, en solo 5 semanas, comiendo delicioso, sin hacer ejercicio, bajaron hasta el 10% de su peso y hasta 20 centímetros de cintura. Mi nombre es Luis Nelson Herrera, perdí 25 kilos gracias a la clínica METCO. Soy Susan Cabrera, he bajado 24 kilos. Está pesando que 33 kilos y ahora 64.7. ¿Qué estás esperando? Contáctanos ya mismo, te sorprenderás con los resultados. Clínica METCO. Llame ya. Bogotá, 743-3754. Cali, 485-6416. Compras en la rebaja droguería desde la comodidad de tu casa o desde cualquier lugar. Llamando gratis desde el celular al numeral 421 y recibe tu domicilio de manera fácil y rápida. La COVID-19 nos alejó de quienes más queríamos. La vacuna es nuestra esperanza para superar lo que nos ha dejado la pandemia. Al vacunarnos, nos incrementará anticuerpos para bloquear el virus que ahora se ha convertido en nuestro enemigo. Protejo y cuido a mi familia, por eso yo me vacuno por la vida. Tramos en la segunda etapa de vacunación y llegó el turno para los mayores de 60 años y todo el personal de la salud que no ha sido vacunado. Como por ejemplo, médicos internos, médicos residentes y sus docentes, médicos tradicionales, personal de salud que prestan sus servicios en cárceles y también estudiantes de las ciencias de la salud que estén en práctica clínica. Espera la llamada y acude a la cita. Las vacunas son seguras y efectivas y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio. Así avanza el Plan Nacional de Vacunación. Gobierno de Colombia. Yo sé que es un rival difícil, pero es en estos momentos en los que tenemos que hacernos más fuertes en defensa. Cada uno de ustedes sabe muy bien lo que tiene que hacer. Vamos a defender lo nuestro. Los adultos mayores, los menores de 9 años, las niñas, las embarazadas y las mujeres en edad fértil reciben gratis sus vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. La bicicleta es uno de los medios de transporte en el cual pedalean día a día millones de sueños. Por eso queremos una vía donde se respeten peatones, ciclistas, conductores, motociclistas y las normas de tránsito. Todos podemos estar en la vía, así que mantén la distancia, protégete y protege a los demás. Porque rodar tranquilos es movilizarnos de forma segura. En la vía, abraza la vida. Hacer el pare en las vías es salvar tu vida y la de los demás. Respetar el semáforo en rojo es evitar un siniestro vial. En la vía, abraza la vida. Respeta las señales de tránsito. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Conviertete en un líder duro. Estudia Administración de Empresas Dual en la UAU. ¿Con pensiones le devolvió sus aportes porque no alcanzó a pensionarse? En la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. Consultores integrales. Contáctenos, 396-6056. Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, Ejército y Policía Nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 882-9242. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Y mucha atención que 2 mil cámaras de vigilancia funcionando a plenitud al final de este año es la gran apuesta de la Secretaría de Seguridad y Justicia para contribuir en la prevención del delito en la capital del Valle del Cauca. El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, respondió a los cuestionamientos que desde el Consejo se hicieron al funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la ciudad y explicó que hacia el mes de junio se espera tener cerca de 1.400 cámaras trabajando a plenitud. La alcaldía de Cali invirtió 2.999 millones de pesos. Este fue un hecho importante el año pasado y yo diría que en este 2021, con respecto a la cantidad de cámaras que tenemos operando en la ciudad, estamos más o menos por el orden de las 1.200 cámaras que están plenamente funcionando y como estamos en una fase de verificación y reparación de muchos elementos del sistema que por temas de vandalismo, que por temas de los efectos de la ola invernal y otros hechos que se presentan, pues estamos en fase de reparación. Con esto vamos hasta el mes de junio y esperamos que la ciudad tenga más o menos entre 1.300 y 1.400 cámaras funcionando a plenitud. El funcionario también indicó que se hará una importante inversión para lograr que al final del año, cerca de 2.000 cámaras estén trabajando sin problemas en la capital vallecaucana. El resto de cámaras que tiene la ciudad de Cali, estamos en una tarea de evaluar su estado actual porque esas cámaras habría que cambiarlas. Ya su tecnología es un poco anacrónica, eso requeriría de parte de la alcaldía una inversión de tal manera que podamos garantizar que todo el sistema de las que faltan por reparar estén debidamente instaladas con estas nuevas cámaras y yo creo que la ciudad podría quedar al cierre este año más o menos con unas 2.000 cámaras de videovigilancia a 100% funcionando, es lo que tenemos planificado, lo cual contribuye sustancialmente al tema de la seguridad ciudadana. Finalmente, Carlos Rojas enfatizó que corregimientos como Pansi y Montebello, así como algunos tramos de ciclorrutas, podrán contar próximamente con cámaras para ayudar en la vigilancia y prevención del delito en la ciudad. La bicicleta es uno de los medios de transporte en el cual pedalean día a día millones de sueños. Por eso queremos una vía donde se respeten peatones, ciclistas, conductores, motociclistas y las normas de tránsito. Todos podemos estar en la vía, así que mantén la distancia, protégete y protege a los demás, porque rodar tranquilos es movilizarnos de forma segura. En la vía abraza la vida. ¡Viva ese ánimo con Águila Roja! Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos wow, somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología, que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada, como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos wow. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas. Y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir. Y veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Invitamos a todos nuestros usuarios a pasarse a la factura digital. Es práctico, sencillo y fácil hacerlo a través de nuestra página de internet, www.emcali.com.co o a través de nuestros centros de atención. Recibe tu factura en cualquier momento y lugar del mundo. Ahorra papel contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, entre otros beneficios. Gracias por seguir con nosotros. Y antes de despedir esta emisión, con el patrocinio de Café Águila Roja, tenemos en vivo al líder de gestión de tránsito, William Bermúdez, que nos va a entregar un panorama y un balance de qué está pasando a esta hora en la ciudad. Hay algunos cierres viales. William, buenas tardes. ¿Cómo está la movilidad? Muy buenas tardes. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo, a todos los televidentes. Por el momento, queremos decirle a la ciudadanía que se presenta un cierre parcial sobre el sector del CAN entre las calles 12 y la calle 10, motivo por el cual recomendamos, por favor, alternativas de desplazamiento para las personas que se desplacen por este lugar. Acabe de habilitarse la calle 13, la calle 16 al sur de la ciudad. Hay una marcha por parte del gremio de taxistas que se dirigen todos a concentrarse en este lugar. Inconvenientes viales sobre el corredor de la carrera octava a la altura de la calle 70. Si bien es cierto, se han habilitado. Tenemos cierres parciales que dificultan la movilidad. No olvidar, por favor, manejo de tiempos. Están las autoridades garantizando la seguridad vial, pero esto ha afectado enormemente, siendo a esta hora la 1 y 30 de la tarde, la cual, por favor, alternativas de desplazamiento y evitar al máximo dirigirse al centro de la ciudad. William, muchísimas gracias entonces por este reporte, este balance de movilidad a esta hora luego del paro que se adelanta por los taxistas. Y a esta hora entonces despedimos ya nuestra emisión por el canal regional Telepacífico. Les recordamos que todos los días en nuestras plataformas digitales estamos conectados desde las 7 de la mañana con 90 minutos a primera hora y a la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada.